¡Johan! Aparte de la euforia que se vivió hasta medianoche por las calles de Ocaña con el triunfo de Joan Álvarez, la noche anterior en el reality protagonistas de nuestra tele, otra euforia, fue la que se vivió en la red social de Twitter. De acuerdo a la apreciación general de los tuiteros, influyó de sobremanera la forma de ser y comportarse de Joan en la Casa Estudio, quien durante los cuatro meses siempre mostró una personalidad y fue ejemplar en el trato con los demás participantes. Estas fueron algunas de las manifestaciones entregadas por los fans del crédito ocañero. Julio César afirma, Con Joan ganó la decencia y la buena educación. Sarita. Joan no ganó protecciones, pero se ganó el cariño de gran parte del público y eso es lo más importante. Elian y Garrido. ¿Saben por qué ganó Joan? Por ser humilde y no ser falso como la mayoría de los participantes. Tomen nota. Sara Uribe manifestó lo siguiente. Ganó Joan porque una persona se puede volver actor, más no un actor volverse persona. Vicky Pulido. Súper, súper que Joan ganó, fue el mejor y excelente persona, se lo merece. Esta vez Colombia no se equivocó. Comentarios muy positivos de una figura que más allá del talento que pueda tener y demostrar, se consolida como todo ser humano debe ser, buena persona. Gracias. 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 Gracias.